Más de 300 ex trabajadores del Ayuntamiento de Veracruz de diversas administraciones mantienen laudos laborales y buscan ser restituidos en sus puestos. El abogado Alonso Salud Carrillo Acosta señaló que el Ayuntamiento porteño debe más de 120 millones de pesos por laudos laborales. Actualmente se ha entorpecido la situación por lo que he comentado con anterioridad. Ya no se pueden embarrar las cuentas de los ayuntamientos porque se reformó la ley de bienes del Estado y ello derivó desde el 2010. Pues son de varias administraciones pasadas, inclusive de la actual. ¿De la actual? ¿Cómo cuánto acumularía la deuda global de toda esta gente? Pues ellos hablan que son más de 120 millones de pesos los que adeudan. ¿De cuánta gente? Pues yo calculo que son más de 300 gente. Indicó que continúan los juicios en las juntas de conciliación y arbitraje, así como con los jueces de distrito para que el proceso continúe avanzando. Jurídicamente nada. ¿Por qué? Porque alega que no tiene dinero. El presupuesto del Ayuntamiento de Veracruz es de más de 1.500 millones de pesos. Alega que no es su responsabilidad cuando todos sabemos que quien llega asume plenamente la responsabilidad de la función. ¿Esto lo han hablado con el jurídico? Lo hemos hablado con el jurídico y no hemos obtenido respuesta. Señaló que existen juicios rezagados desde 2004 en la administración que encabezó José Ramón Gutiérrez de Velasco. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.